Mícaragua Mícaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal todos? Tengan una excelente noche Gracias por acompañarnos a una nueva edición de Noticias Live Nuestro noticiero estelar en nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les acompaña con el placer de siempre de informarles Francisco Torres Tapia A nombre de todo el equipo de prensa y producción de este medio de comunicación Hoy es el lunes 24 de junio del año 2019 Gracias por estar con nosotros Les invito a que compartan nuestra transmisión en vivo Para que al igual que usted a esta hora Sus amigos también estén al tanto de lo que ocurre en nuestro país Con el sistema informativo Darío Noticias Iniciamos con las noticias que hemos preparado para este día El doctor Víctor Celedón El nefrólogo del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello Puso su renuncia en días recientes A la dirección de este centro asistencial Misma que ha sido rechazada Las razones por las cuales el médico interpuso O puso su denuncia es por el clima en el que se vive Dentro de este centro hospitalario Entre ello la falta de médicos especialistas En cuanto a la aplicación de algunos procesos médicos Y asimismo las represalias que se han tomado en contra de médicos Y la comunidad universitaria De acuerdo a lo que señala este médico Veamos las declaraciones que ha ofrecido para Noticias Live El nefrólogo el doctor Víctor Celedón Darío Noticias El sentir de renunciar de forma voluntaria a este honorable trabajo que he realizado Con empeño, esfuerzo, con amor, con profesionalismo, con ética y respeto Todos estos años por los pacientes Es como consecuencia de que existe una intensa, continua y profunda fiscalización Del quehacer de los médicos Por personas que ni siquiera son personal calificado Para que puedan valorar si el trabajo que realiza el médico O no es el oportuno, el propio o el debido para los pacientes Hay más gente fiscalizando en los hospitales actualmente Que gente trabajando Lo otro es la participación en actividades que no son estrictamente laborales Y yo no milito en ningún partido para tener que participar de actividades Que no son estrictamente laborales Y lo que es ya conocido muy, muy a férrea La guerra que se ha realizado contra la comunidad universitaria Los estudiantes en particular Es una guerra muy reconocida a nivel nacional A nivel local y a nivel internacional inclusive Y también otro descontento que tengo Es que hay muchos médicos que fueron despedidos de forma injustificada Violentando todos los derechos y las obligaciones que la ley le confiere a uno como trabajador Yo intenté de forma pacífica, ordenada Como me caracteriza a mi persona Interponer ante la dirección del hospital, escuela y recursos humanos La renuncia formal a la plaza de nefrólogos La cual pues no me la aceptaron Porque no les parecía que discutiera en la renuncia La temática y los cuestionamientos que me llevan a renunciar Darío Noticias Haber puesto la renuncia al doctor Víctor Celedón Le ha costado que la dirección de este centro asistencial A cargo de Judith Lejarza Le niegue por completo El acceso al hospital para atender a sus pacientes Que desde hace seis meses Se le programa cita médica por esta especialidad Que es la nefrología Su renuncia la hizo antes de que se anunciara Que en los próximos días o los próximos meses Estará dando inicio a lo que es la construcción Del nuevo hospital de la ciudad de León Que de acuerdo al gobierno Se convertirá en el hospital la más grande del país Pero que piensa este médico Ahora que ha puesto su renuncia Y cual es el futuro de este hospital Veamos Darío Noticias Decían los sabios antiguos Esto se vuelve como un gigante con pies de barro O sea, de nada sirve tener el hospital más grande del mundo No solo de Nicaragua o de América Sino del mundo Si no se tiene la calidad, calidez El calor humano, la ética, el profesionalismo Y el respeto sobre la vida humana Porque es testigo La región, el pueblo de Nicaragua y el mundo De muchos especialistas que han sido despedidos injustamente Y también va a ser testigo La región, el país y el mundo De los atropellos y abusos que han cometido contra mi persona Entonces no se resuelve el problema de salud De la región de Occidente o de Nicaragua Con construir hospitales Cuando se realizan acciones que violentan totalmente El derecho de los trabajadores de la salud Y que de manera directa afectan La vida de los pacientes Y su estado de salud Es lamentable y es penoso Que se jacten de construir un gran hospital Cuando atropean de forma flagrante Violenta, injustificada Los derechos de un trabajador Y le impiden Le limitan atender a sus pacientes Cuando debería ser todo lo contrario Que el sistema procure Facilite y ayude Para la atención de los pacientes Sobre todo los más necesitados Que son los pacientes Que llegan a un hospital público Es totalmente contradictorio Los dichos con las acciones Y las promesas con la realidad Por otra parte El doctor Julio Montenegro Quien está a cargo De la organización Defensora de Derechos Humanos Defensora del Pueblo Y quien lleva en este caso La situación jurídica Del periodista Miguel Mora Ha dicho que introducirá un escrito Para anular las audiencias de juicios En contra del periodista Quien fue liberado En días recientes Por la ley de amnistía Que aprobó el gobierno El pasado 8 de junio Ante esto Ante la liberación del periodista Por mediante la ley de amnistía El juicio En contra de Miguel Mora Continúa En los juzgados de Managua Y han reprogramado Una audiencia En contra de él A esto se debe Que el abogado Julio Montenegro Introducirá Este escrito solicitando Se anule este caso Darío Noticias En primer lugar Consideramos Que era impertinente El hecho de hacernos presente A una supuesta audiencia De juicio oral y público En vista de que Este era anterior A lo que Después se dio Que es la Ley de amnistía Entre las situaciones Que se le exponen A la autoridad judicial Que es el juez Noveno Escrito penal De juicio de Managua Edgar Orlando Altamirano López Es que en primer lugar Bueno Producto de las actividades Que tenemos que desarrollar Como derechos humanos Pues no podíamos nosotros Dejar de ser Las actividades propias De nuestro desempeño Aparte de ver Un punto fundamental Y el cual Les voy a leer De manera literal Dice aquí Aparte del primer punto Asimismo Por haberse emitido Una ley de amnistía El día 10 de junio Del 2019 Que anula prácticamente Cualquier proceso Que se haya iniciado En contra de mis representados En este caso En este caso Perdón Miguel Mora Lucía Pineda Y aparte de eso Pues dentro de esta causa Se encuentra El comentarista Jaime Arellano Don Luis Galeano Y Jackson Oroco De tal manera Que nosotros Le estamos dando Seguimiento A esta situación A esta causa Tanto De los periodistas Que estaban siendo Objetos de proceso Como a los Que están en el exilio Y que por alguna razón Pues se les acusó Por estos delitos De supuesta apología Del delito Eso fue lo que Nosotros hicimos Acto de presencia A través de uno De los abogados Defensoras del pueblo Que presentó el escrito El doctor José Antonio López Hoy 24 de junio 2019 A eso de las 8 y 10 minutos De la mañana Darío Noticias La Comisión Interamericana De Derechos Humanos A través del Mecanismo De seguimiento Para Nicaragua El MECENI Ha recopilado Todas las denuncias De ciudadanos Nicaragüenses Víctimas De la represión Estatal A continuación Veamos en imágenes Los Unos Twitter Que publicó En su cuenta Oficial Hoy La CIDH Sobre Cada una De las situaciones Que ha registrado En nuestro país Les invito A ver Las siguientes Imágenes Y darle lectura A continuación De acuerdo A lo que dice La CIDH En el marco De la crisis En Nicaragua La CIDH Otorgó O amplió 72 Medidas cautelares En 39 Resoluciones Más de 180 Beneficiarios Entre ellos Estudiantes Defensores Periodistas Líderes Sociales Y Campesinos Miembros De la Alianza Cívica Presos Políticos Y familias De las Víctimas Durante El año En funcionamiento El mecanismo Especial De seguimiento Para Nicaragua La CIDH Envió Al estado 88 Solicitudes De información Sobre víctimas De la represión Estatal Y acciones Tomadas Para proteger Sus derechos Humanos La CIDH Reunió Más de 1.500 Testimonios De víctimas De la represión En Nicaragua Y de acuerdo A la oficina De este organismo Sobre Nicaragua Realizaron Más de 60 Entrevistas A medios De 12 países Dos campañas De comunicación En redes sociales Cuatro videos En el canal De la CIDH En la sección Nicaragua En la web De CIDH Y un boletín Mensual De las actividades Del MECENI Sobre la crisis De nuestro país Entre el 2018 Y 2019 La CIDH Organizó talleres Sobre estándares Internacionales De derechos humanos Para la sociedad Civil nicaragüense Hasta la fecha El MECENI Facilitó 20 capacitaciones Que alcanzaron 435 personas Beneficiarias Directas También El MECENI Registró 294 Peticiones En 2018 Sobre violaciones De derechos humanos En protestas 73 de ellas Fueron analizadas El equipo de estudio Inicial propuso Abrir 16 Todas Por posibles actos De tortura Ejecuciones Extrajudiciales Secuestro O privación Arbitraria De la libertad También Del 21 de mayo A la 20 de diciembre Del año pasado La CIDH Realizó 58 Recomendaciones Al estado De Nicaragua El MECENI Hizo un seguimiento Permanente De su cumplimiento Como resultado La CIDH Reveló Un progresivo Deterioro De la situación De derechos humanos Y un debilitamiento En el estado De derecho Y también Del 18 de marzo O el 18 de marzo Del 2019 La CIDH Entregó A la organización De estados americanos Una lista De detenidos En el marco De la crisis Las listas De la CIDH Facilitaron La excarcelación De 493 personas Y mantienen La demanda Por las liberaciones Pendientes Y por último Como consecuencia De las represalias Del estado De Nicaragua Al menos 300 profesionales De la salud Fueron despedidos 154 estudiantes Fueron expulsados De universidades Estatales Más de 70 Periodistas Se exiliaron Y más de 70 mil Nicaragüenses Huyeron A países vecinos En ese resumen La CIDH Describe Lo que ha sido La situación De crisis En nuestro país Y en otro orden De noticias El obispo De la ciudad Esteli Monseñor Abelardo Mata Ha declarado De que No callarán La verdad Aunque esto Represente En el mayor De los grados La muerte Darío Noticias Sobre todo ahora Que cumplimos Un año De los primeros Asesinatos De nuestros Chavalos Y aquí En esta ciudad Y aquí Desde un punto Cercano En este parque Un franco Tirador Dispara Contra un joven Para descubrir Después Con horror Que era Su hijo Miren La violencia Hasta donde Lleva El fanatismo El no usar La cabeza Yo les digo A los párrocos Si ustedes Ya Captaron A la persona Que anduvo Volando bala Contra los muchachos A un paramilitar Que se les Ha colado En el coro O en la catequesis No No lo alejen No lo alejen Toquen El corazón E invoquen A Dios Si se acercó Con mala Voluntad Dios Es poderoso Y más fuerte Que esa mala Voluntad Pero no podemos Ser perros Mudos Callarnos Y llamar A conversión Aunque nos amenacen Últimamente Están saliendo Muchas amenazas Ya con nombres Y apellidos Yo he puesto En alerta A todos Los presbíteros La reacción De uno Bellísima Seguiremos Evangelizando Otro Diocotal No callarán La verdad Aunque me maten Darío Noticias El exteniente Antinarcótico Edwin Hernández Quien renunció A la policía Interpuso Una denuncia Ante la CPDH Y que pretendía Huir del país Fue capturado Mientras se cruzaba La frontera Tras ser capturado Por la misma policía Ahora se encuentra En el centro penitenciario La Modelo Su mamá Logró verlo El jueves Desde la semana anterior Y asegura Que se encuentra Golpeado Y amenazado A continuación Veamos declaraciones En la CPDH En este caso De su esposa Darío Noticias Eso es Este Él dejó las cartas Él dejó las cartas En una memoria Y él pidió Que estas cartas Fueran presentadas Esta es la constancia Que el sacerdote Del municipio del South Donde vivimos Que yo ahí vivo Le dio a él Esta es la carta Esta otra Es la que le dieron aquí En los derechos Aquí en la CPDH Derechos Humanos También él pidió Que la mostráramos Y estas dos cartas Fueron los dos tacos De cocaína Que a él le quitaron Es lo único Que él llevaba Esto Él no llevaba Ninguna mochila Porque la mochila Que él llevaba Que yo misma La niña De su pertenencia La dejó En el vehículo Que él Que a él lo llevaban Ahí dejó Su mochila Él no llevaba Ninguna Ninguna mochila Solo Lo único que llevaba Estas dos cartas Y su teléfono Con su celular Y su billetera Solo le dijo Que él estaba bien Que él estaba bien Que no lo habían golpeado Pero su mamá Dice que en el rostro Es su madre Y ella lo conoce Se notaba nervioso Tembloroso Y ella dice Que su hijo No es así Que ella Dice que su hijo Le estaba mintiendo Darío Noticias Por otra parte La líder estudiantil La maya Eva Copens Originaria De la ciudad Estelí Declaró Que la ley De amnistía Aprobada por el gobierno Y que utilizaron Para liberar A más de 50 Prisioneros políticos Para ello Se representa Una ofensa Porque Asegura No han cometido Ningún delito Darío Noticias Tengo todavía Pues hay Hay un montón De gente Pues que Que me Que se está Contactando De todos lados De León Pues me están Esperando A ver cuando llego Y son gente Que tanto tiempo Pues en la calle Fueron 6 meses Antes de que Me arrestaran En las que Estábamos prácticamente Todos los días En la calle Con la gente Que creas Pues creas Vínculos muy fuertes Con ellos Y yo Pues por lo mismo No me sentiría bien Yéndome Y dejando Pues a esta gente Que de una u otra manera Cree en nosotros Y Y nos ha mostrado Pues tanto Tanto apoyo En todo este tiempo Pues nosotros Bueno No nos benefician Pues con absolutamente Nada Esta ley de amnistía Es ridícula En todos los aspectos Y realmente Es también Es una burla A todo lo que ha pasado Es una burla A todos nosotros Y el tiempo Que estuvimos Allá dentro Y como dije Pues nosotros No se nos tiene O sea No tenemos nada Por qué ser perdonados No hicimos No hicimos ningún crimen Entonces Me parece Incluso Pues una ofensa Que me digan Pues mira Te dieron una amnistía Porque O sea No Los que Los que Los que Deberían Los que hicieron Cosas Los que deberían De estar Rodando perdón De rodillas A la gente Por todo lo que hicieron Por todos los asesinatos Son ellos Son ellos Y nosotros Pues igual Como te digo Aunque el ángel hiciera Nosotros No vamos a detenernos Porque lo que estamos Esperando es justicia Aquí No estamos esperando Papeles huecos Y demás No Lo que estamos exigiendo Es justicia Que todavía No se ha conseguido Darío Noticias Y si usted quiere Obtener Las declaraciones Completas Del doctor Del nefrólogo Víctor Celedón Quien renunció Al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello Y como consecuencia O represalia Ahora no le permiten Entrar a este centro Asistencial Para atender A sus pacientes Por lo que debe Atenderlo A las afueras Del hospital Las declaraciones De él Usted puede obtenerlas Únicamente Tiene que suscribirse A nuestro sistema De noticias A través de la aplicación De mensajería Whatsapp Únicamente enviando La palabra Noticia Al 57-33-06-92 Es un servicio De noticias Gratuito Únicamente Tiene que suscribirse Enviando la palabra Noticia Al 57-33-06-92 Y antes de despedirme Quiero saludar A quienes Se nos han acompañado A José Flores Blanco A Managua López A Melba José Garay Cisnero A Albert Duarte Zacasa A Satiri José Campbell También A Edi Camacho Borges A Yasmina Díaz Marta Solís Ulises Rivera Prado Pérez Rosalía También para Vilma Maradiaga María Eugenia Hernández Quirós María Salazar Ivón Burton Y para Silvia Olivas Gracias a ustedes Por haber estado Con nosotros Los invitamos Mañana A que nos acompañen En nuestra edición De Noticias En la Mañana A las a nueve en punto Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89-3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias